Vamos a sintonizar este partido, seguimos con el Dr. García echando el rostro y esperando a que termine los preparativos previos de este partido. Los jugadores saltan a la cancha con la algarabía de costumbre y los apretones de manos de rigor entre colegas también se dan. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Se viene un juegazo, un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias. Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido. No le iba a dejar pasar ni sus pulgas. La que pudo haber sido. Cuando estás en desventaja numérica no puedes dudar. Hay oportunidad de gol. La pelota fue muy desviada. Supera para echar el espacio por el medio. Eso lo dejó solo contra el arco rival. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Milton Caraclio. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y la recuperan sin más. Roberto. ¡Avanza! ¡Gran oportunidad! González. ¡Atención que viene la buena jugada! ¡Dispare desde aquí! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Se desmarcó bien. Encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Julio Domínguez. La recupera. La juega hacia el extremo. Roberto. Va hacia el extremo izquierdo. Milton Caraclio. La juega hacia la derecha. Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros Y juegan hacia adelante Una jugada con muchísimo peligro Pero él, él es el indicado para sacarla Deja en claro la de Files concede tiro libre Y el árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar El portero le pegó verdaderamente impresionante ¡Se la saca casi del estadio! Jefferson Busca su delantero Al final terminaron acorralados ni a dónde ir ¡Se emplea a fondo! ¡Atención con el disparo! ¡Sin problema! ¡Tantajada del portero! ¡Increíble cómo llegó a sacarla! ¡Eso era un gol inminente! ¡Atención! ¡Esta puede ser buena! ¡Tiene mucha habilidad! ¡Resuelve sin mayor complicación! ¡Metó el disparo! ¡Entró, señoras y señores! ¡Entró! ¡Trevendo golazo! ¡Una delicia de gol para clausurar el estadio! Hay que observar esto, parece que le va a pegar Engaña totalmente al portero Y luego toma al fondo de la red Ventaja de 1 a 0 Sin duda son los reyes del partido Pero un gol puede convertirlos en bufones ¡Y va para adelante! ¡Le pegó! ¡El remate pegó en el palo! ¡Despeja por poco! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Rofa! ¡Metió el pie y se la robó como un niño! ¡Qué buena salida! ¡Intenta conectar con ese balón! ¡Peloto al hueco! ¡Le pega desde ahí! ¡Vamos! Roberto, la juega hacia el extremo. Cuidado que esta es muy buena. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y es una falta. Busca su delantero. Y el balón atraviesa la línea final. ¡Fierrazo descomunal! ¡Qué buena tajada del guardameta! Esta no es una tajada cualquier. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. Busca colarla. Buscó el espacio. ¡Le pegó directo! ¡Lo metió hasta el fondo! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Son dos goles ya sin recibir respuesta. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta ventana. Ricardo Álvarez. Águilar la ha recuperado. Aguilar... El árbitro pita es el final del primer tiempo. ¿Qué nos puede decir acerca de los primeros 45 minutos? Tiene que tomar una decisión. Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segura intentando defenderlos. Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Están 2-0 adelante, pero el segundo tiempo puede ser distinto. Seguimos con la parte complementaria del juego. Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez. Cardona. Ricardo Álvarez. Sigue. Es una buena oportunidad. Centro al área. Ya tiene el balón el guardameta. Adrián. Eduardo. Adrián. Eduardo. Aprovecha la oportunidad. Uy, por poco meten la pelota. Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Recibe una cálida y bien merecido ovación por todo su esfuerzo. Este es un cambio de lo más correcto y a los aficionados les gusta verlo. Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? La mete por ahí. Interceptó el pase. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Sin duda era una buena idea, una buena concepción. Pero no le funcionó. Y es una falta. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Hay ocasiones en las que una falta genera una jugada completamente distinta y con menos sentido. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias. Busca colarla. Y va para adelante. Pasa el balón. ¡Se estrelló contra un muro! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Rofa! Jefferson la mueve a su derecha, Julio Domínguez, Ricardo Álvarez, y es una falta sobre, Aguilar va a registrarlo en su libreta. ¡Reacciona con una tremenda atajada! ¡Un genio en el arco! El delantero le pegó bastante, pero bastante bien. Aquí el crédito y el mérito es del portero. ¡Busca a su delantero! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada! ¡Roberto! ¡Enorme oportunidad! ¡Impactó el balón! ¡Ahí está el gol! ¡Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado! La tenía complicada, pero supo a la perfección cuándo arrancar y cómo eludir a los defensores. ¡El partido está a 3-0 ahora! ¡González! ¡Y la juega a la derecha! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Busca colarla! ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Elías Hernández! ¡Martín Cauterucchio! ¡Intenta filtrar! ¡La mete por ahí! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Roberto! ¡Hizo lo correcto al ir por ese balón a profundidad, pero falló en disparar! ¡Que bien la vio! ¡Busca colarla! ¡Que bien la vio! ¡Que bien la vio! ¡Ya, que bien la vio! ¡Qué bien la vio! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Tremendo! Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Este es el último cambio que les quedaba! Era inevitable su cambio, estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Me pregunto si estos muchachos tendrán capacidad de respuesta. ¡Va al flanco del adversario! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Va a disparar! ¡Sin dudas con eso tenían el resultado! Este hombre podría haber sentenciado la eliminatoria y lo sabe. Roberto intenta filtrar. Rafa se cae de hambre. ¡Le pega desde ahí! ¡El balón está en las redes! En este caso no se puede culpar al portero. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. ¡Parece que este arroz ya se coció! ¡No! ¡Pareja la patea hacia adelante! ¡Y va para adelante! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡La pasan para el portero! ¡Y se le concede un tiro libre! ¡El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta! ¡Nada de qué preocuparse! ¡Busca su delantero! ¡Roberto! ¡Y le pega portería! ¡No fue la mejor de sus definiciones! ¡No fue la mejor de sus definiciones! ¡Ricardo Álvarez aprovecha el espacio abierto! ¡Lo derribaron en el área! ¡Es un penal clarísimo! ¡Creo que es lo último que habría querido hacer! La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli y es obvio que decidió otra cosa ¡Tremendo en el fondo! ¡Ángel Mena! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! ¡Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha Amigos, se termina una jornada más Muy buenas noches a nombre del señor García Cristian Martinoli les agradece su preferencia Doctor García, gracias por sus atinados análisis Feliz de compartir contigo mi Cristian Gracias por ver el video